Hola mi nombre es Franco de la firma Remotos Bahía y en este vídeo les voy a explicar cómo programar un control remoto universal RML 1210. En el control remoto pulsamos primero la tecla set y sin soltarla luego la tecla power. La luz roja se enciende. Apuntamos el control del televisor y pulsamos la tecla canal más en forma pausada hasta que cambie de canal. Debemos darle tiempo a ver la reacción del televisor antes de volver a pulsar de lo contrario nos pasaremos de código. Hay cambio de canal por lo que pulsamos la tecla set. La luz roja se apaga. Ahora probamos la tecla power. Perfecto el televisor se apagó por lo que el remoto ya está listo para usar. Si al pulsar power el televisor no se apaga quiere decir que nos pasamos de código por lo que tendremos que repetir todos los pasos nuevamente.